Suma Teológica, parte IA, Cuestión 113. Los Ángeles Custodios Ahora hay que tratar lo referente a la guarda de los ángeles buenos y a la insidia de los malos. La cuestión referente a la guarda de los ángeles buenos plantea y exige respuesta a ocho problemas. Los hombres están o no están guardados por los ángeles. A cada hombre, ¿le corresponde o no le corresponde un ángel custodio distinto? Dicha guarda, ¿pertenece o no pertenece al último de los órdenes angélicos? A todo hombre. ¿Le corresponde o no le corresponde tener un ángel custodio? ¿Cuándo empieza a guardar el ángel al hombre? El ángel, ¿custodia o no custodia siempre al hombre? ¿Sufre o no sufre el ángel cuando se pierde el hombre por él custodiado? ¿Hay o no hay discrepancias entre los ángeles por motivos de la custodia? Artículo 1 Los hombres ¿Están o no están custodiados por los ángeles? Lat Objeciones por las que parece que los hombres no están custodiados por los ángeles. 1. Se asignan guardas a algunos que no saben o no pueden custodiarse a sí mismos, como los niños y los enfermos, pero el hombre puede guardarse a sí mismo por medio del libre albedrío, y lo sabe también por medio del conocimiento de la ley natural. 1. Por lo tanto, el hombre no es custodiado por el ángel. 2. Donde hay un custodio más fuerte, sobra el más débil, pero los hombres están bajo la custodia de Dios. 2. Según aquello del Sal, ciento cintón doveinte cuatro. 3. No durmió ni dormirá el que guarda a Israel. 4. Por lo tanto, no hay necesidad de que el hombre sea custodiado por el ángel. 3. La perdición del custodiado se atribuye a la negligencia del que lo guarda. 5. Por lo cual, se dijo a uno, defiende a este varón, porque si cae, será tu vida el precio de la suya. 3. Resh 20.39 Pero cada día perecen muchos hombres, cayendo en pecado, en ayuda de los cuales podían venir los ángeles, apareciéndoseles visiblemente, o haciendo milagros, o por medios parecidos. 4. Serían, pues, negligentes los ángeles si estuviesen encomendados a ellos los hombres. Esto es evidentemente falso. 5. Por lo tanto, los ángeles no son custodios de los hombres. 6. Contra esto, está lo que se dice en Sal 90, 11. 7. Enviará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. 8. Respondo. 9. Es evidente que, según el orden de la providencia divina en todas las cosas, los seres mutables y variables son movidos y gobernados por las inmutables e invariables, como todos los cuerpos por las sustancias espirituales e inmóviles, y los cuerpos terrestres por los celestes, que son sustancialmente invariables. 9. Nosotros mismos tenemos también por regla para las conclusiones, en las que podemos opinar diversamente, los principios, que son invariables, pues bien, no se puede negar que, respecto al obrar, el conocimiento y afecto del hombre pueden variar mucho y apartarse del bien. 10. Por lo tanto, fue necesario que se destinasen ángeles para la guarda de los hombres, por los cuales fuesen dirigidos y movidos hacia el bien, a las objeciones. 11. Por medio del libre albedrío puede el hombre evitar el mal hasta cierto punto, pero no indefectiblemente, porque sus múltiples pasiones le debilitan el afecto hacia el bien. 11. Asimismo, el conocimiento universal de la ley natural que posee el hombre naturalmente, le encamina también de algún modo hacia el bien, pero tampoco indefectiblemente, porque, al aplicar los principios universales del derecho a los casos particulares, sucede que comete el hombre muchos errores. 12. Por lo cual se dice en Sap 9.14, inseguros son los pensamientos de los mortales, y nuestros cálculos muy aventurados, por eso se hizo necesaria para el hombre la custodia del ángel. 12. Para obrar bien se necesitan dos cosas. 1. Primero, que el afecto tienda al bien. Esto lo hace en nosotros el hábito de la virtud moral. 2. Segundo, que la razón dé con los medios más convenientes para obrar el bien de la virtud. 3. Esto lo atribuye el filósofo a la prudencia, pues, en cuanto a lo primero, Dios guarda directamente al hombre, infundiéndole la gracia y las virtudes, pero, en cuanto a lo segundo, guarda Dios al hombre a modo de maestro universal, cuya instrucción llega al hombre por mediación de los ángeles, como dijimos. 3. Así como por el afecto al pecado se apartan los hombres del instinto natural del bien, así pueden también desoír las inspiraciones que los ángeles buenos les dan invisiblemente iluminándolos para obrar bien. 4. De ahí que el perderse los hombres no se ha de atribuir a negligencia de los ángeles, sino a la malicia de los hombres. 5. El que alguna vez se aparezcan los ángeles visiblemente a los hombres, fuera del curso ordinario, es por una gracia especial de Dios, como suceden también los milagros fuera del orden de la naturaleza. 6. Artículo 2. A cada hombre, ¿le corresponde o no le corresponde un ángel custodio? 7. Lat. Objeciones por las que parece que a cada hombre no le corresponde un ángel custodio. 1. El ángel es de mayor eficacia que el hombre, pero un solo hombre basta para custodiar muchos hombres. Por lo tanto, con mayor razón puede un solo ángel custodiar muchos hombres. 2. Los seres inferiores son reducidos a Dios por los superiores por medio de los seres intermedios, como dice Dionisio. 3. Pero como todos los ángeles son desiguales, según dijimos Ki, cuanta 4. Solamente hay un ángel entre el cual y los hombres no hay algún ángel intermedio. Por lo tanto, es uno solo el ángel que directamente guarda a los hombres. 3. Los ángeles mayores son destinados a los oficios más elevados, pero guardar a un hombre no es más elevado oficio que guardar a otro, porque todos los hombres son de igual naturaleza. 4. Por lo tanto, no habiendo más que un ángel que no sea mayor que algún otro, según dice Dionisio, parece que los diversos hombres no son custodiados por ángeles diversos. 5. Contra esto está lo que Jerónimo, explicando aquello de M.T. 18.10. Sus ángeles en el cielo, dice, Grande es la dignidad de las almas, cuando cada una de ellas, desde el momento de nacer, tiene un ángel destinado para su custodia. 6. Respondo. Ángeles diversos, están destinados a la custodia de los diversos hombres custodiados. 7. El porqué de esto radica en que la guarda angélica es una ejecución de la divina providencia sobre los hombres. 8. Pero la providencia que Dios tiene sobre los hombres es distinta de la que tiene sobre las otras criaturas corruptibles. 9. Por tener el hombre y las demás criaturas distinta relación a la incorruptibilidad, pues los hombres no solo son incorruptibles en cuanto a su especie común, 9. Sino también en cuanto a sus propias formas singulares, que son las almas racionales, lo cual no puede decirse de las otras cosas corruptibles. 10. Es evidente, por otra parte, que la providencia de Dios se ocupa principalmente de aquellas cosas que permanecen perpetuamente. 11. En cambio, de las cosas transitorias se ocupa en cuanto las ordena a las perpetuas. 12. Así pues, ¿la providencia de Dios está en relación con cada uno de los hombres en particular, como está en relación con cada uno de los géneros o especies de las cosas corruptibles? 12. Ahora bien, según Gregorio, diversos órdenes angélicos son destinados a los diversos géneros de cosas. 13. Ejemplo, las potestades, a ahuyentar a los demonios. 14. Las virtudes, a obrar milagros en las cosas corpóreas. 15. Y es también muy verosímil que estén destinados diversos ángeles de un mismo orden a la guarda de las diversas especies de seres. 16. Por lo tanto, es también muy conforme a razón que sean destinados diversos ángeles en particular para la guarda de los diversos nombres. 17. A las objeciones, uno. A un mismo hombre se le destina guardián por muchos conceptos, ya sea en cuanto hombre particular, y bajo este aspecto, para cada hombre se necesita un guardián, y a veces a la custodia de uno solo se destinan varios, o ya sea en cuanto forma parte de una colectividad, 18. Y, en este concepto, la guarda de toda la colectividad se encomienda a un solo hombre, al que le corresponde proveer aquellas cosas que se refieren a cada hombre particular en relación con todo el grupo, 18. Como son las cosas que hace cada uno exteriormente, de las cuales otros pueden edificarse o escandalizarse. 19. Pero la custodia angélica se destina, además, a los hombres con miras a las cosas invisibles y ocultas que se refieren a la salvación de cada uno en particular en cuanto tales. 20. De ahí que a los diversos hombres se destinen diversos ángeles que les guarden, du, como dijimos, keaku. 20. De ahí que a los diversos hombres se destinen diversos ángeles que se refieren a las cosas. 21. Y en cuanto a otras, es iluminado por aquel que está inmediatamente sobre él. 21. Y hasta es posible que directamente ilumine a un hombre algún ángel que tiene bajo sí a otros ángeles, a los que ilumina, trash. 22. Aunque los hombres sean iguales en naturaleza, hay entre ellos desigualdad en cuanto que por la divina providencia unos están destinados a más y otros a menos, conforme a aquello de Ecle 33, 11, 12. 23. Con su gran sabiduría los distinguió el Señor y les fijó diferentes destinos. A unos los bendijo y los ensalzó, a otros los maldijo y los humilló. Es, pues, más elevado oficio guardar a un hombre que a otro. Artículo 3. La guarda del hombre. 4. ¿Pertenece o no pertenece al último de los órdenes angélicos? Lat. Objeciones por las que parece que la custodia del hombre no pertenece sólo al último de los órdenes angélicos. 1. Dice el Crisóstomo que lo dicho en MT 18.10, sus ángeles en el cielo, etc. Hay que entenderlo no de cualquier ángel, sino de los más eminentes. Por lo tanto, guardan a los hombres los ángeles más eminentes. 2. El apóstol, en Jeb 1.14, dice. 2. Los ángeles son enviados para servicio, en favor de los que han de heredar la salvación. De lo cual parece deducirse que la misión de los ángeles se ordena a la guarda de los hombres. 3. Por lo tanto, todos los ángeles de estos cinco órdenes son destinados a la guarda de los hombres. 3. Para la guarda de los hombres es sobre todo necesario reprimir los demonios, lo cual de modo particular se atribuye a las potestades, según Gregorio, y obrar milagros, que es lo propio de las virtudes. Por lo tanto, también estos órdenes son destinados para la custodia, y no sólo el ínfimo. 4. Contra esto está el hecho de que la guarda de los hombres se atribuye en sal 90 a 11 a los ángeles, cuyo orden es el ínfimo. 5. Según Dionisio, respondo, como ya se dijo, a 2 ad 1, la guarda del hombre es de dos clases. 1. Una es custodia particular. Según que a cada hombre se destina un ángel custodio distinto, y esta custodia pertenece al ínfimo grado de ángeles, a los que les pertenece, según Gregorio, anunciar las cosas de menor importancia, pareciendo por otra parte, que el ínfimo entre los oficios de los ángeles es procurar lo que se refiere a la salvación de cada hombre particular. 2. La otra custodia del hombre es la colectiva, a cuya gradación responde la de los diversos órdenes, porque, cuanto más universal es el agente, tanto más superior es. Según esto, la guarda del conjunto de los hombres pertenece al orden de los principados, o también al de los arcángeles, que son los príncipes entre los ángeles. 3. Por lo cual, a Miguel, que lleva nombre de arcángel, se le llama en Dan 10.13, uno de los príncipes. 4. Después están las virtudes, que tienen la guarda de todas las naturalezas corpóreas. 5. A las virtudes siguen las potestades, que ejercen su dominio sobre los demonios. 6. Y por último, los principados o las dominaciones, están al cuidado de los espíritus buenos, según Gregorio. 6. A las objeciones, 1. Las palabras del Crisóstomo pueden entenderse de los ángeles supremos dentro del ínfimo orden. 7. Porque, como dice Dionisio, en cada orden hay primeros, medios y últimos. 8. Es también probable que a los ángeles mayores esté encomendada la guarda de aquellos que han sido elegidos por Dios para mayor grado de gloria. 9. Du. No todos los ángeles que son enviados ejercen una custodia particular sobre algún hombre determinado. 9. Sino que algunos órdenes la ejercen sobre comunidades de ellos, mayores o menores. 10. Los ángeles inferiores ejercen a veces algunos oficios propios de los superiores, en cuanto que participan algo de los dones de estos, y son respecto de ellos como los ejecutores de su poder. 11. Así es como todos los ángeles del orden ínfimo pueden también reprimir los demonios y obrar milagros. 11. Artículo 4. A todo hombre, ¿le corresponde o no le corresponde tener un ángel custodio? 11. Lat. Objeciones por las que parece que a todo hombre no le corresponde tener un ángel custodio. 11. De Cristo se dice en FLP 2 o 7, Se hizo semejante a los hombres, y en la condición de hombre. 12. Sí, pues todos los hombres tienen un ángel custodio. 13. También Cristo debió tener el suyo. 14. Pero esto parece insostenible, por estar Cristo sobre todos los ángeles. 14. Por lo tanto, no todos los hombres tienen su ángel custodio. 15. El primero de los hombres fue Adán, pero éste no necesitaba de ángel custodio, al menos en el estado de inocencia, ya que entonces no estaba expuesto a peligros. 15. Por lo tanto, no a todos los hombres se destinan ángeles para su guarda. 16. La razón de destinar ángeles a la guarda de hombres es para que los conduzcan a la vida eterna, los estimulen a obrar bien y los protejan contra las acechanzas de los demonios, 16. Pero los hombres que de antemano sabe Dios que se han de condenar, nunca llegarán a la vida eterna. 17. Y los infieles, aunque alguna vez hagan cosas buenas, no obran bien porque no las ejecutan con intención recta, que está dirigida por la fe, como dice Agustín, 17. Y, finalmente, la venida del anticristo será acompañada del poder de Satanás, 2 Tes 2 9. Por lo tanto, no se destinan ángeles a la custodia de todos los hombres. 17. Contra esto, está la autoridad de Jerónimo que ya antes citamos, Anínamo 162 et contra, y que dice, «Cada alma tiene un ángel destinado para su custodia». Respondo, «El hombre se encuentra en la vida presente como en un camino por el que ha de marchar hacia su patria. En este camino le amenazan muchos peligros, tanto interiores como exteriores. Según aquello del Sal 141.4, «En la senda por donde voy me han escondido una trampa. Por eso, así como a los que van por caminos inseguros se les pone guardias, así también a cada uno de los hombres, mientras camina por este mundo, se le da un ángel que le guarde, pero cuando haya llegado al término de este camino, ya no tendrá ángel custodio, sino que tendrá en el cielo un ángel que con él reine, o en el infierno un demonio que le torture». A las objeciones, uno, Cristo, en cuanto hombre, era regido directamente por la palabra de Dios, no necesitando, por tanto, de la guarda de los ángeles. Además, en cuanto al alma, era bienaventurado, si bien por razón del estado de pasibilidad del cuerpo, era viador. Pero bajo este aspecto, no le era debido un ángel custodio como superior, sino un ángel ministro como inferior. Por eso se dice en MT 4.11, «Se acercaron los ángeles y le servían, túo». En el estado de inocencia, el hombre no tenía ningún peligro interior, porque interiormente todo estaba en él bien ordenado, como se dijo, «Cuey», 95, «Hon», «Tri», pero le acechaba un peligro exterior, el de las envidias del demonio, como lo demostraron los hechos. Necesitaba, pues, de la guarda de los ángeles, «Tri». Así como los reprobos y los infieles, e incluso el anticristo, no están privados del auxilio interior de la razón natural, así tampoco están privados del auxilio exterior, concedido por Dios, a toda la naturaleza humana, es decir, la guarda angélica, y aunque este auxilio, de hecho, no les sirva para conseguir por medio de sus buenas obras la vida eterna, les sirve, no obstante, para apartarse de ciertos males con que se podrían perjudicar a sí mismos y a otros, porque incluso los mismos demonios son reprimidos por los ángeles buenos para que no hagan todo el daño que quisieren. Tampoco será permitido al anticristo hacer tanto daño como pretenderá. Artículo 5 El ángel custodio ¿Empieza o no empieza a guardar al hombre desde el momento de su nacimiento? Lat Objeciones por las que parece que el ángel no empieza a guardar al hombre desde el momento de su nacimiento. 1. Los ángeles son enviados para servicio, en favor de los que han de heredar la salvación, según el apóstol en Jeb 1.14. Pero los hombres comienzan a heredar la salvación al ser bautizados, por lo tanto, el ángel custodio se asigna al hombre desde el momento del bautismo, y no desde el momento de nacer. 2. Los hombres son custodiados por los ángeles en cuanto son iluminados por ellos doctrinalmente, pero los niños recién nacidos no son capaces de ser adoctrinados, puesto que no tienen uso de razón, por lo tanto, a los niños recién nacidos no se asignan ángeles custodios. 3. Mientras los niños están en el útero materno, tienen en algún tiempo alma racional, como la tienen después de nacer, pero, mientras están en el útero materno, se cree que no tienen ángeles custodios propios, como tampoco se les confiere en ese tiempo sacramento alguno por los ministros de la iglesia. Por lo tanto, no se asignan ángeles custodios a los hombres desde el momento de nacer. Contra esto, está lo que dice Jerónimo. Cada alma tiene señalado su ángel custodio desde el momento de nacer. Respondo. Como dice Orígenes, sobre esto hay dos opiniones. Pues unos creen que los ángeles custodios se asignan a los hombres al momento de ser bautizados, y otros que al momento de nacer. Por esta segunda opinión se inclina Jerónimo, y no sin razón. Ciertamente que los beneficios conferidos por Dios al hombre en cuanto que es cristiano, comienzan desde el momento del bautismo, como el poder recibir la Eucaristía, y otros semejantes, pero los que Dios le otorga en atención a su naturaleza racional, se le confieren desde el momento en que, al nacer, recibe la naturaleza. Ahora bien, según lo dicho, a Juan. 4. El beneficio del ángel custodio pertenece a la segunda clase. Por lo tanto, desde el momento mismo de nacer, tiene el hombre asignado su ángel custodio. A las objeciones. 1. Mirando al último efecto de la guarda angélica, que es la consecución de la salvación. Solo son enviados eficazmente en ministerio, los ángeles custodios de los que consiguen la salvación. Sin embargo, no se niega el ministerio de los ángeles a los demás, aunque no tenga en ellos la eficacia de llevarles a la vida eterna. Es todavía eficaz el ministerio en cuanto que los libra de muchos otros males. 2. La función de custodiar se ordena a la iluminación doctrinal, como a su último y principal efecto, pero tiene además otros muchos efectos que no se excluyen de los niños, tales como reprimir a los demonios e impedir otros daños, tanto espirituales como corporales. 3. Mientras el niño está en el útero materno, no está totalmente separado de la madre, sino que por virtud de cierto ligamen, continúa siendo en algún modo algo de ella, como es algo del árbol, el fruto que de él pende. No es pues improbable que el mismo ángel custodio de la madre guarde también a la prole que ésta lleva en su seno. Pero cuando al nacer se separa de la madre, se le asigna su propio ángel custodio, como dice Jerónimo. Artículo 6. El ángel. ¿Abandona o no abandona alguna vez al hombre? Lat. Objeciones por las que parece que los ángeles custodios abandonan al hombre alguna vez. 1. Se dice en Jer 51.9 en persona de los ángeles. Hemos querido curarla, pero no se ha curado. Dejémosla. 2. Y en Isa 5.5. Derribaré su cerca, y será hollada. Esto es, quitará la guarda de los ángeles, según la glosa. 2. Más importante es la guarda de Dios que la de los ángeles. 3. Pero Dios abandona alguna vez al hombre, según aquello del Sal 21.2. 3. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 4. Por lo tanto, con mayor razón abandonará al hombre el ángel custodio. 4. Dice el damaseno. 5. Los ángeles, cuando están aquí con nosotros, no están en el cielo, pero algunas veces están en el cielo. 5. Por lo tanto, ¿nos abandonan alguna vez? 5. Contra esto, los demonios están siempre asediándonos, según aquello de 1.5.8. 5. Vuestro adversario el diablo como león rugiente anda rondando y busca a quien devorar. 6. Por lo tanto, mucho más los ángeles buenos estarán siempre a nuestro lado. 6. Respondo, la guarda angélica, como dijimos, a 2. 7. Es cierta ejecución de los designios de Dios sobre los hombres. 7. Ahora bien, es cierto que ni el hombre ni cosa alguna se sustrae totalmente de la providencia divina. 8. ¿Por qué? En tanto participa algo de la providencia universal en cuanto participa del ser, 9. Pero en tanto se dice que Dios deja a alguno abandonado del orden de su providencia, 9. En cuanto permite que tal hombre sufra algún defecto de pena o de culpa, 10. Pues de igual modo, se ha de decir también que el ángel custodio nunca se desentiende totalmente del hombre. 9. Aunque sí le abandona de algún modo a veces, a saber, 10. En cuanto no impide que caiga bajo alguna tribulación, e incluso en pecado, 10. Conformándose en esto, el ángel con el orden de los juicios divinos. 10. En este sentido, se dice que Babilonia y el pueblo israelita fueron abandonados por sus ángeles custodios, 11. Porque éstos no impidieron que sufrieran tribulaciones. 11. A las objeciones, 1. 2. La respuesta está incluida en lo expuesto, 3. Aunque alguna vez el ángel se aleja localmente del hombre, 11. Nunca le abandona en cuanto al efecto de la guarda, porque incluso desde el cielo sabe lo que le sucede al hombre, 11. Y no necesita intervalo para el movimiento local, sino que instantáneamente puede acudir a su lado. 11. Artículo 7. Los ángeles custodios, ¿sufren o no sufren por el mal que le sucede al custodiado? 11. Objeciones por las que parece que los ángeles custodios sufren por el mal que le sucede al custodiado. 11. 1. Se dice en Isa 33, 7. Llorarán amargamente los ángeles de paz, pero el llanto es señal de dolor y tristeza. 12. Por lo tanto, los ángeles se entristecen con los males de aquellos a quienes guardan. 13. Sui. La tristeza, dice Agustín, lo es de aquellas cosas que suceden a pesar nuestro, 14. Pero la perdición del hombre custodiado es contra la voluntad de su ángel custodio. 14. Por lo tanto, los ángeles se entristecen por la perdición de los hombres. 15. Como la tristeza se opone al gozo, así el pecado a la penitencia. 15. Pero los ángeles gozan cuando el pecador hace penitencia, como se dice en la cupipas no cedo. 16. Por lo tanto, se entristecen cuando un justo cae en pecado. 17. A propósito de las palabras de Num 18.12, 17. Todo lo que se ofrece de las primicias, dice orígenes en su glosa. 17. Los ángeles son llamados a juicio para saber si por negligencia suya o por abandono de los hombres 17. Cayeron éstos en pecado, pero con razón se duelen todos de aquellos males por los que son 17. Llamados a juicio. Por lo tanto, los ángeles se duelen de los pecados de los hombres. 18. Contra esto, donde hay tristeza y dolor, no hay dicha completa. 19. Por eso se dice en Apoc. 21.4. No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor alguno. Pero los ángeles son completamente dichosos. Por lo tanto, de nada se duelen. Respondo. Los ángeles no sufren ni por los pecados, ni por las penas de los hombres. La tristeza y el dolor no son, dice Agustín, sino de aquello que sucede contra la voluntad. Pero nada sucede en el mundo contra la voluntad de los ángeles, ni de los demás bienaventurados. Porque su voluntad está perfectamente conforme al orden de la justicia divina. Y nada se hace en el mundo, sino aquello que es hecho o permitido por la justicia divina. Por eso, hablando en absoluto, nada acontece en el mundo contra la voluntad de los bienaventurados. Efectivamente, se denomina voluntario, simplemente o en absoluto. Según el filósofo, en 13 Ethic, chaquello que alguno quiere de hecho al obrar en concreto después de consideradas todas las circunstancias, si bien no sería voluntaria tal cosa considerada sin esas circunstancias, ejemplo, el navegante rehúsa arrojar las mercancías al mar, si considera tal acto sólo en absoluto y en abstracto. Pero, ante la inminencia del peligro para su salvación, quiere tal acto. Por lo cual, tal acción es voluntaria más que involuntaria. De igual modo, los ángeles no quieren los pecados y las penas de los hombres, mirando esto en absoluto y en abstracto. Quieren que se guarde en esto el orden de la justicia divina, según el cual algunos sufren castigos y se les tolera el pecar. A las objeciones, 1. Las palabras de Isaías pueden entenderse de aquellos ángeles o mensajeros de Ezequías que lloraron al oír las palabras de Rapsaces, y que se menciona en Is 37 Cusosis, esto en cuanto al sentido literal. Pero, según el sentido alegórico, los ángeles de paz son los apóstoles y otros predicadores, que lloran por los pecados de los hombres, y si estas palabras se quieren entender de los ángeles buenos, según el sentido anagógico, entonces son una expresión metafórica para expresar que los ángeles quieren la salvación de los hombres, considerada ésta sólo en sí misma. De este modo se atribuyen efectivamente a Dios y a los ángeles, las pasiones de este género. 2. La respuesta está incluida en lo expuesto. 3. Tanto en la penitencia de los hombres como en el pecado, queda siempre una razón de gozo para los ángeles, esto es, el cumplimiento de los designios divinos. 4. Los ángeles son llamados a juicio por los pecados de los hombres, no como reos, sino como testigos, para convencer a los hombres de su dejadez. Artículo 8. Entre los ángeles. Hay o no hay discrepancias por motivo de la custodia. Lat. Objeciones. Por las que parece que entre los ángeles no pueden haber discrepancias ni discordia. 1. Se dice en Job 25.2, él mantiene la paz en sus alturas, pero la lucha se opone a la paz. Por lo tanto, entre los ángeles del cielo no hay lucha. Du, donde hay perfecta caridad y justa prelasia no puede haber lucha, pues ambas cosas existen en los ángeles. Por lo tanto, no hay entre ellos discrepancia. 3. Si se dice que los ángeles luchan por aquellos a quienes guardan, es preciso que un ángel favorezca a una parte y otro a otra. Pero, si de una parte está la justicia, de la otra estará, por el contrario, la injusticia. Se seguirá, pues, que un ángel bueno sea promotor de la injusticia. Esto es inadmisible. Por lo tanto, no hay discrepancia entre los ángeles buenos. Contra esto, está lo que se dice en Dan 10.13, en persona del arcángel Gabriel. El príncipe del reino de los persas me ha resistido por veintiún días. Pero este príncipe de los persas era el ángel custodio del reino persa. Luego, un ángel bueno resiste a otro. Por lo tanto, hay discrepancia entre ellos. Respondo. Se suscita esta cuestión con ocasión de las citadas palabras de Daniel. Jerónimo las explica diciendo que el príncipe del reino de los persas era el ángel que se opuso a la liberación del pueblo israelita, por el que oraba Daniel, cuyas preces presentaba a Dios Gabriel. Esta resistencia pudo tener lugar porque algún príncipe de los demonios indujera a pecar a los judíos conducidos a Persia, por lo cual se ponía impedimento a la oración de Daniel, que oraba por aquel pueblo. En cambio, según Gregorio en 17 de Moral, el príncipe del reino de los persas fue un ángel bueno, el ángel custodio de aquel reino, para comprender, pues, cómo un ángel discrepa con otro. Hay que tener presente que los divinos juicios se ejercen sobre diversos reinos y diversos hombres por medio de los ángeles. Estos se rigen, en sus acciones, por el juicio divino, pero a veces sucede que hay contrarios méritos o deméritos en los diversos reinos o en los diversos hombres. Por lo que tienen que someterse o ser mandados unos por otros, ¿cuál es en estos casos el orden de la divina sabiduría? No pueden saberlo los ángeles sin que Dios se lo revele. ¿Por eso necesitan consultar sobre ello a la sabiduría de Dios? Se dice que discrepan entre sí, en cuanto que consultan a la voluntad divina acerca de méritos contrarios e incompatibles entre sí, no porque sus respectivas voluntades sean contrarias, pues todos están acordes en que se cumpla la sentencia divina, ni porque los intereses sobre los que consultan sean incompatibles. A las objeciones está incluida en los